¡Aplausos! 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 El calor que me ha brindado el amor y la pasión Esta historia del amor como un aire perigual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después La querida tan oscura Sin tu amor no viviré Fuiste la razón de mi existir Adonarte para mi religión Y en tus besos lo he encontrado El calor que me brinda el amor y la pasión ¡Aplausos! 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 Esta historia del amor como una luz Pero no hay otra igual, que me hizo comprender todo el viento, todo el mar, que le dio luz a su vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos he encontrado el calor que me brindaba el amor y la pasión.